Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.